En el gobierno anterior se gastaban 13 millones de pesos de combustible en promedio mensual, 13. Nosotros cuando llegamos lo bajamos hasta 8, 9 millones de pesos mensuales. Hay una diferencia casi de 5 millones. Obviamente va subiendo un poquito, que todavía no llegamos ni a los 10. Va subiendo por dos razones. Una, porque estamos comprando más equipo. Hoy tenemos el doble de camiones recolector de basura, hoy tenemos el doble de maquinaria o el triple. Y el incremento de la gasolina. Y aún así, aún con todo eso, yo creo que apenas andamos en los 10 millones mensuales. Es bastante el ahorro. Y el año pasado, el 2013, nos ahorramos cerca de 50 millones de pesos de combustible. Es muchísimo, 50 millones de pesos de combustible es altísimo.